Por parte del jugador de agropecuario, Leyendecker, que fue quien lo golpeó al inicio del partido. Digo derivaciones extrañas, extra futbolísticas, porque tienen que ver con una sospecha de que la lesión puede estar vinculada a los juegos o a las apuestas, quiero decir, ¿no? Al juego, a las apuestas. ¿Cómo es esto? Y porque se paga por, por ejemplo, una roja antes de cierto tiempo. Normalmente una roja antes de los 10 minutos paga 31. O sea, si apostás un peso, tenés 30. Entonces, en muchas ocasiones ha pasado, para mí en este caso, de ninguna manera, pero se está investigando, que algún futbolista se hace expulsar tempranamente para que alguien se beneficie de esa apuesta, o que haya un córner antes de cierto momento, o que haya tantos laterales. Son apuestas muy locas. Son apuestas muy locas. A veces tienen sentido y se descubre fácilmente, porque incluso dentro del plantel se nota. Acá solamente nace de rumores periodísticos. Bien, la verdad es que no tiene demasiado sustento, pero no existe. Vamos a hacer una cosa, Esteban, porque tiene información sobre esto Gustavo Carvajal. Sí, claro. Para ver de qué se trata y hasta dónde avanza la investigación. Y cuál es la sospecha concreta. No, Gustavo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Fernando Esteban, compañeros ahí en el estudio. Mirá, como decía Esteban, la causa surge por ciertos rumores sobre un hecho sospechoso ocurrido el día de agosto en el partido de jugar un boque agropecuario en el estadio Padre Mertiarén, ahí de Salta por la Copa Argentina. Pero ya había, o sea, esos rumores tenían un sustento, no eran solamente cuestiones vinculadas al ámbito periodístico, sino que había un sustento por la aparición de algunos personajes. Acá yo quiero aclarar algo. No está involucrada la casa de apuestas, sino que los que se benefician con esto, que es ilegal, son ciertos personajes que aparecen haciendo esas apuestas que pagan esas jugadas, que pagan 31, pero se valen del convencimiento o la coacción, esa es la conducta, la coacción sobre algunos de los protagonistas. Acá no voy a hacer nombres, pero ha ocurrido en otros clubes, especialmente del ascenso, donde hay jugadores que son investigados, el porvenir, comunicaciones, algunos recibían hasta 300 dólares por concretar alguna de estas situaciones que son muy poco habituales en los partidos y que justamente le dan 30 pesos por cada uno de los partidos que se han preguntado a aquella persona que hace la jugada. Estamos hablando de que acá la responsabilidad, básicamente penal, cae sobre la persona que va, o el mafioso, porque esto es una mafia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, este tipo de jugadas eran muy comunes en ese tipo de países donde las apuestas electrónicas están abiertas no solamente al fútbol, sino en los otros deportes, béisbol, fútbol americano, en el tenis, mucho hubo también. Pero quiero aclarar eso. Después, los jugadores que aceptan, en el caso del ascenso, repito, hay dos investigaciones abiertas contra el porvenir y comunicaciones, contra jugadores que estuvieron en esos clubes. Pero acá, a raíz de los rumores, se abre una causa. Le dice a la policía, a la fiscal César Ramírez, investigue si hay o no delito acá y si hay alguien que está ofreciéndole plata a algún protagonista para, de repente, provocar una situación atípica como esta. En este caso, conociendo lo que ha ocurrido, cómo se dio y por qué pasó, yo entiendo que es una pérdida de tiempo porque los casos que Gustavo vi en cuenta sobre el ascenso se fueron comprobando porque había una cuestión interna del grupo de compañeros que fue sabiendo lo que ocurría. Esta es una jugada aislada de un futbolista que cometió un error grave, que lesionó otro, pero por lo que uno sabe, tiene otro trasfondo. Hasta, si se quiere, político, por ciertos personajes, desde dónde sale el rumor periodístico y hasta dónde llega y a quién intenta manchar. Pero bueno, como es una causa en curso, una investigación, se intentará saber algo en donde yo estoy seguro que no va a llegar a ningún lado. Y actúa muy bien, te digo, el defensor ante la roja si está todo armado, porque su reacción es la de alguien que no entiende por qué, desencajado de que lo estén echando. Es un chico con un salario mínimo que intenta sostener su vida jugando al fútbol y que la verdad que está quedando implicado en una situación en donde se equivocó futbolísticamente, pero no entiendo yo, no por esta vinculación. ¿Se sabe cuánta fecha le van a dar al final? No, no, por ahora es una suspensión provisional, pero todavía no se sabe y se vinculó a que iba a estar parado hasta que vuelva a Ceballos, pero todavía no se... Gustavo, el tema también, vos que además sos futbolero, el tema es que, estaba pensando recién mientras contabas todo, ¿no? Y mientras contabas los detalles también, Esteban, antes. Ahora cada jugada va a estar sospechada de que tiene que ver algo con el juego. Con el juego, quiero decir, con la apuesta, ¿no? Sí, esperemos a ver que esta investigación eche el uso de lo que pasó, y efectivamente se confirma, como dice Esteban, que fue un hecho aislado, donde se ve con vehemencia al defensor ir y pegarle a Ceballos, una jugada desafortunada. Como hubo también, convengamos algo, aquellos que seguimos de cerca de fútbol, ya hubo jugadas como esta, hay antecedentes, de expulsiones a los pocos minutos, hasta cuando yo tengo 56 años, hasta cuando veía algún partido boca arriba, algún clásico, y no tanto de jugadores que sabíamos, que iban directamente a operarlo al juguista contrario. O sea, no es nuevo este tipo de jugadas y situaciones en el fútbol argentino, y en la historia del fútbol argentino, que es muy rica, por cierto. Pero, ¿sabés lo que pasa? Ahora, como vos decís, va a estar todo mirado con lupa por esta situación que se da en el deporte, que es la aparición de las casas de apuestas, y hay alguien que, yo insisto con esto acá, el que se beneficia es el que hace la jugada, y ese puede estar instigando un delito. Pero, seguramente, no será el caso ahora de Ceballos, o del que jugó en el partido Boca Agropecuario, pero seguramente, y no quiero echar nombres propios, porque no hay nadie acusado, y que esto sirva para echar luz y efectivamente desvirtuar todo tipo de rumor. Muy bien, Gustavo, te mandamos un abrazo. Gracias, por el tanto. Veremos cómo avanza el tema, obviamente, ¿no? Hay que seguirlo de cerca igualmente. Gracias, Gustavo. Chao, Gabriel, Esteban. Un abrazo, ¿eh? Chao, hasta luego. Gustavo Carabajal, con este tema hacemos una pausa rápido, ¿eh? Ya venimos, abrimos la ventana para ver cómo está la ciudad. Y la imagen de los drones de La Nación Más.